Ganaron este premio porque significa que están haciendo muy bien las cosas. O sea, este premio no es porque nosotros se lo estamos aturando, me refiero a esos jugadores como antes, no. Es precisamente porque los ciudadanos de sus municipios decidieron la primera encuesta que ustedes sí merecían ser ganadores de un premio. Si no, no estarían aquí. Sí, nos llegó un correo a DIT y nos dijeron que éramos ganadores de un premio. Nos gustó mucho el nombre Tanaptín, que significa madre en náhuatl. Nos dimos a la tarea de investigar porque dijimos, si será cierto, no vayamos a llegar a un lugar donde sea todo que no sea real. Pero investigó comunicación social, ya tiene un historial esa asociación, es un instituto de los mejores gobernantes y pues fuimos a recibir el premio. Les dije a mis hijos y a mi esposo, les dedico este premio a ustedes, pero lo recibo en nombre de todo nuestro DIF, que son los que trabajan incansablemente todos los días, con mucho corazón. Cada una de las personas que está en DIF, desde el día que los invité a trabajar en mi equipo, los invité a edificar. Y eso es lo que estamos haciendo todos. De aquí, de la República Mexicana, fuimos 30, 30 galardonadas, a lo mejor un poco menos. Y también asistieron en municipalidades de Panamá, de Colombia, de Chile. Nos motiva, nos motiva. Mira, ya decididos a trabajar, ya estamos con el favor de Dios todos los días. Y la idea es todos los días mejorar, todos los días fortalecernos unos con otros y cada vez mejorar los proyectos que tenemos. Ya estamos por cumplir un año y tenemos un buen resultado con el Escuadronave, que de hecho fue el referente para ganar el premio. que yo siempre lo he dicho, que la atención a las familias es lo primero, que DIF tiene que trabajar la atención integral para las familias, para los niños, niñas, adolescentes, la madre, el padre, los abuelos, que es lo que estamos haciendo ahorita con el Festival de INAPAM. Pero trabajar con el tejido social, creo que si tenemos a una mamá bien emocionalmente, físicamente, mentalmente, toda la familia va a estar bien y es en lo que nosotros estamos enfocados.